¿Está claro? Claro Perdón, ¿qué dijiste? Olvídalo Toda la maravilla Siento que hay algo allá afuera que está llamándome La magia Te ofrecí el paquete premium, mejor no hay Y la diversión Soy el rey flounder En Disney Plus No a mí, al príncipe, tienes que darle un beso De Disney, la sirenita Ya disponible en Disney Plus ¡Gracias!